Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno Lo que te traigo para este año Pélelo, que apagó ¡Vengo! Te canté la negra Juana Te canté la palangana Y te traigo para este año Buenas nuevas para tu alma Buenas nuevas que dicen Que anuncian el camino Buenas nuevas que dicen Que anuncian el camino Mira que te presento el camino Mira que te presento el camino Se llama Jesús Se llama Jesús Lo que te traigo para este año Pélelo, que apagó Te canté la negra Juana Te canté la palangana Y te traigo para este año Buenas nuevas para tu alma Buenas nuevas que dicen Que anuncian el camino Buenas nuevas que dicen Que anuncian el camino Mira que te presento el camino Mira que te presento el camino Se llama Jesús Se llama Jesús Se llama Jesús Se llama Jesús Aquí vengo a pregonar Aquí vengo a pregonar El año de Buenas Nueva A tu corazón el lleva A tu corazón el lleva La luz de la eternidad Ay que bueno Lo que te traigo para este año Pélelo, que apagó Pélelo, que apagó Anda, te traigo en pila Mucho de la negra Juana De la parangana Pero te traigo la buena nueva Oíla Buenas nuevas que dicen Que anuncian el camino Buenas nuevas que dice Como presento el camino Se llama Jesús Se llama Jesús Se llama Jesús Lo que te traigo para este año Te canté la Negra Juana, te canté la Malangana Y te traigo pa' este año, buenas nuevas pa' tu alma Buenas nuevas que dicen, que anuncian el camino Buenas nuevas que dicen, que anuncian el camino Anda que te traigo la piedra en el ángulo, que no tiene tropiezo Se llama Jesús, se llama Jesús Se llama Jesús, se llama Jesús Te da gozo, te da paz, te da gozo, te da paz A mi me alumbró la mente, hoy se lo digo a mi gente Nunca lo podré olvidar, ay que bueno Te da gozo, te da paz, a mi me alumbró la mente Hoy se lo digo a mi gente, nunca lo podré olvidar Ay que bueno Lo que te traigo pa' este año, vele el ojo que es pa' vos Te casté la negra Juana, te casté la palangana Y te traigo pa' este año, buenas nuevas pa' tu alma Buenas nuevas que dicen, que lucean el camino Buenas nuevas que dicen, que lucean el camino Mira que te presento el camino, mira que te presento el camino Se llama Jesús, se llama Jesús Lo que te traigo pa' este año, vele el ojo que es pa' vos Te casté la negra Juana, te casté la palangana Y te traigo pa' este año, buenas nuevas pa' tu alma Buenas nuevas que dicen, que lucean el camino Buenas nuevas que dicen, que lucean el camino Mira que te presento el camino, mira que te presento el camino Se llama Jesús, se llama Jesús Se llama Jesús Se llama Jesús Y te traigo pa' este año, mira que te presento el camino Y te traigo pa' este año, mira que te presento el camino